Para disfrutar de una vida digital segura y plena, es esencial aprender a protegerse desde la infancia, ya que vivimos en un mundo altamente interconectado y cada vez se tiene acceso a Internet desde edades más tempranas. Para crear programas de formación en ciberseguridad para los menores, es importante adaptar el contenido, el lenguaje, los ejemplos y ejercicios a las diferentes edades para que les resulte cercano y parte de su realidad. Para llegar al máximo número de jóvenes posible, lo que mejor funciona es contar con la colaboración de los colegios e institutos y formar también a los docentes para que puedan responder las consultas de su alumnado. Los cinco aspectos básicos que debe conocer cualquier persona, pero especialmente los menores, son pensar antes de publicar, proteger la información personal propia y la de los demás, así como los dispositivos, usar contraseñas seguras, tomar precauciones y actuar con criterio y, por supuesto, comunicarse desde el respeto. En Internet, como en la vida, trata a los demás como quieres que te traten.